Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Chavi. ¿Qué tal estás, Chavi? Pues bien, mira, aquí, disfrutando la noche. Bueno, es que llevo desde anoche sin dormir, que vamos. ¿Qué llevas? Desde anoche sin dormir. ¿Y eso por qué? Porque anoche salí de fiesta y no veas. ¿Y no veas? ¿Qué hiciste anoche cuando saliste de fiesta? Y luego esta mañana levantarme a las 8 para ir al cole, que hoy no me levanto. ¡Ay, madre! ¿Y cómo te gusta beber el licor 43? Con Red Bull, sobre todo con Red Bull, que me encanta, es hielo. ¡Ay, madre! ¿Qué te iba a decir yo? ¿Qué es para ti una noche sin códigos? Pues sin códigos, sin fronteras. Por ejemplo. Bueno, es como que sin tetas no hay paraíso, o sea, sin una noche, sin códigos, sin cuarenta y tres, que vamos. Sin cuarenta y tres no hay noche. Ya, eso. Por ejemplo. Sí. ¿A que sí? Sí, es eso. Es eso. ¿Qué es como...? Me encanta este chico, me quiero quedar contigo toda la noche bebiendo licor 3. Vale, te acompaño. Puedo ser tu ayudante si quieres. Venga, vale, me lo pido. Puedo descubrar, romper las reglas, al pasar, únete a la comunidad. Somos más, somos más, somos más.